Música Antes de nada, permitirme que me quite el trasto, porque llevo todo el día con el trasto y merezco estar un poco más libre. Hablando de trastos, yo de pequeño era un trasto. Trasto por lo travieso, pero trasto porque juguete que llegaba a mis manos, juguete que lo desmontaba completamente, pero lo llegaba a montar de nuevo. Esta característica de trasteador hoy se le engloba dentro del movimiento maker, este nuevo concepto que se llama do-yourself maker. Y viendo la definición de do-yourself en la Wikipedia, me quedé de piedra al comprobar que se trata de un movimiento contracultural que tiene orígenes en el movimiento punk. Resulta que yo, en los ochenta, pues era un poco puncarra. Y como no tenía un clavo para irme a Londres, me confeccionaba mis propias muñequeras y cinturones. Tenía un pequeño taller con un socio y esta faceta de manitas, bricolajero, tuneador, vaya, lo que hoy en día una persona cualquiera que sabe hacer cualquier cosa, siempre me ha venido por la necesidad de tener que reparar in situ los aparatos ortopédicos que llevo usando desde que tengo cuatro años. Porque no sé si os habéis dado cuenta, es que soy cojo. Bueno, cojo o mutante. Desde que vi la película Acción Mutante, ¡guau! Se me puso... O sea, después del movimiento punk y la película Acción Mutante de Alex de la Iglesia, esto cogió un impulso, pero acojonante. Es una película de cachondeo de humor, pero es que está muy de acuerdo con mi onda punky tullido. Bueno, es que hay que tener este tipo de sentido del humor porque si no, no es nada fácil vivir en este mundo, en esta selva que se te come, porque el mundo está diseñado para cuerpos normativos. A ver, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros llevan gafas? ¿Alguno que lleve sonotones? ¿Que oiga mal? Bueno, si no me oyes, que no me va a hacerlo. Vale. ¿Que lleven muletas? ¿Bastones? ¿He visto alguna persona con bastones por ahí? Bueno, o seguro que tenéis hijos en edad de ir en el cochecito. Cualquiera de nosotros, tarde o temprano, se verá en esta situación por enfermedad, por accidente o por simplemente porque tenemos muchas primaveras ya. es que no hay nadie que se vaya a salvar de esto. Yo no nací con una silla de ruedas. Mi madre no me parió con la silla de ruedas puesta. Es una cosa transitoria. Somos impermanentes y somos cambiantes. Hay que estar conscientes de que estamos sujetos al cambio. No nos engañemos. Nadie va a tener un cuerpo perfecto para toda la vida. Si eres rarito como yo, te ves sujeto al catálogo de ortopedia, al catálogo estatal de ayudas técnicas. Si, por ejemplo, necesitas una silla de ruedas, te verás sujeto a las que están en el catálogo estatal, si es que quieres que te devuelvan algo de dinero. Pero, ¿y si no te gusta lo que te proponen? Porque suele ser... ¿Sabéis lo que es el diseño universal? El diseño universal es el diseño de un objeto que satisfaga cualquier cuerpo o un diseño para todos. Pues yo creo que ese diseño más bien es una utopía digna del país de las maravillas. Porque yo, de verdad, no la he visto por ningún lado. Lo cierto es que tenemos que hacernos la vida a nuestra medida. Así fue como mis habilidades técnicas fueron incrementadas al pasar de usar muletas a tener que pasar a usar silla, porque yo tengo poliomielitis. Pues la silla necesita de mantenimiento, reparación y mejoras. Pero también tengo que agradecer a la silla la posibilidad de haber conocido la danza integrada. Porque la vena de performer también me viene de la época de los 80. Pero no se me había ocurrido hasta hace pocos años la posibilidad de expresarme con el movimiento mediante la danza contemporánea. Bailar con la silla me permite no estar pendiente de mis escacharradas piernas. Pero tiene un inconveniente. Como bailo con la silla, tengo que desplazarme largos recorridos hasta el lugar de las actuaciones. Por eso, por ese motivo, tuve que ingeniármelas en motorizar la silla de ruedas de una manera que no fuera un mamotreto pesado, que no me permitiera bailar y que fuera una cosa que se conectara y desconectara. Entonces tuve que poner en acción el concepto de hazlo tú mismo. Porque las ayudas técnicas no... Entonces inventé el antecesor a este aparato al cual le llamo Handy Wheel. La cosa empezó en 2011 durante el movimiento de los indignados en Plaza Cataluña de Barcelona donde formé parte de la Comisión de Diversidad Funcional donde encontré una serie de personas muy afines a mis convicciones. Había que pasar a la acción. Denunciar el estado de falta de cumplimiento de los derechos de las personas con diversidad funcional mediante acciones reivindicativas. Nos movíamos alrededor del interés común que es construir un mundo más accesible y a medida para todos y entre todos. En 2012 un año más tarde se fundó En Torno a la Silla para seguir trabajando lo que se había empezado en Plaza Cataluña un año antes. Desde un enfoque concreto la autofabricación de productos de apoyo desde la filosofía de la diversidad funcional y el diseño abierto. En Torno a la Silla somos un grupo heterogéneo compuesto por personas del entorno del activismo de la vida independiente que diseñamos y fabricamos colaborativamente elementos para transformar los entornos de las sillas de ruedas sus ocupantes y sus relaciones. También realizamos tareas de sensibilización y protesta de las condiciones de inaccesibilidad. Hemos construido una rampa portátil rampa que se puede llevar en una bolsa detrás de la silla y que va más allá del mero objeto accesorio. Es un medio para colonizar espacios. Vamos como si se tratara del puente de abordaje de un barco pirata. Es un método de asalto metafórico para evidenciar a aquellos locales que se les ha olvidado la accesibilidad. Pero con acciones como esta montamos el pollo y queda retratado el propietario. Bueno, en serio, no se trata de montar un pollo en plan escrache. Se trata de generar una complicidad que cambie las miradas acerca de la accesibilidad de los comercios y locales. O sea, que el problema deja de ser nuestro para poder entrar y pasa a ser, pasa a involucrar a los propietarios y a la gente que está dentro del local. Se despliega una situación nueva, una situación de empatía, de denuncia, se entablan unas conversaciones, se mueven las mesas, se apartan sillas y el problema de la accesibilidad comienza a ser algo común. Algunas veces el propietario expresa su intención de solucionar el tema. Lo de bajar las copas, eso ni hablar. Pero algún día pondrá una rampa, dice, un objeto tan corriente y tan simple como una mesa puede ser algo muy complicado cuando ni tan siquiera una mesa de catálogo de ortopedia cumple los requerimientos de nuestra compañera Marga Alonso. Ella diseñó la mesa que así le llama, la construimos entre todos. Se trata de una mesa especial a medida de sus condiciones. Es un punto de apoyo para sus manos cuando está fuera de casa y es para realizar un sueño muy difícil que es poder leer ahí donde a ella le apetezca y poder cursar su carrera universitaria. Porque podríamos decir eso de dame una mesa y te levantaré una carrera universitaria. Núria Gómez, debido a una tetraplegia, tiene dificultad en sus manos para usar cubertería convencional y encuentra que los dispositivos que hay en el catálogo para agarrar los cubiertos que se venden en el mercado no le son cómodos y están fabricados con materiales que hay que lavar muy a menudo pues se ensucian con el uso. Y se le ocurrió la idea genial de usar un cubierto normal, soldarle una curvatura de metal y puede agarrar el cubierto simplemente con eso y además ese cubierto se puede lavar junto con los demás. Casi todos los objetos de ayudas técnicas que hay en el mercado son de estética hospitalaria o sea que cumplen su función rehabilitadora pero se les olvida la faceta existencial de dicho objeto. Por ejemplo, una silla de ruedas eléctrica te facilita el movimiento en el espacio pero no se tiene en cuenta en su diseño de algo tan simple como que puedas llevar tus objetos cotidianos. Antonio Centeno gran representante del movimiento de vida independiente igual que Marga y que Ignuria quiso aprovechar el espacio que hay debajo del reposabrazos donde lleva el joystick para habilitar una maletita donde guardar los enseres de la vida cotidiana como las llaves el móvil las monedas tal y cual como si se tratara de una guantera de un coche. Estas creaciones de autoconstrucción no son meros objetos de ayudas técnicas sino un medio de empoderamiento de las personas con diversidad funcional. Todos estos objetos son de open hardware de diseño libre y de bajo coste. Para nosotros son un kit de elementos que nos permiten relacionarnos en nuestra vida cotidiana entre amigos. vayan en silla de ruedas o no porque tenemos amigos de todas clases. Se trata de un kit de la amistad para facilitar encuentros. Una manera de reforzar esta red de amistad fue que en primavera de 2014 siendo nosotros un grupo muy reducido vimos que necesitábamos ampliarnos y de esa idea de expansión surgió la red Cacharrera. La red Cacharrera es un sistema de interconexión entre personas y grupos que piensan de la misma manera que nosotros. Usamos las redes sociales y los blogs como medio para compartir este conocimiento. Teníamos la necesidad de encontrarnos, tejer alianzas, compartir ideas y conocimientos. Montamos un evento en un espacio de Barcelona que se llama Cambayó y llamamos a este evento la Primavera Cacharrera. Allí se mostraron muchas ideas de autoconstrucción y mantenimiento. Por ejemplo, las manos protésicas del colectivo Maker con Ben hechas con una impresora de 3D. Se presentaron objetos sexuales adaptados. Son una serie de piezoeléctricos que emiten sensaciones al tacto y lo llamamos pornoortopedia. Lo trajeron el colectivo post-op que pertenecen al colectivo feminista y transfeminista con el cual hemos tejido alianzas. Los compañeros de diversidad funcional del 15M de Madrid de Sol presentaron un manifiesto de cómo organizar asambleas accesibles. Se presentaron sillas y bipedestadores a cargo de Silvia César para niños del entorno rural en Bolivia. Otro evento que hicimos fue el Cacharratón con la participación de las personas que habían venido a la red Cacharrera que consistió en la construcción de cuatro ideas durante una jornada. La elección de estos cuatro elementos a realizar se gestó durante un tiempo bajo una plataforma virtual que se llama Cochrable. Pensamos en la capota para una silla de ruedas una capota escamoteable que protegiera de la lluvia y del sol. Pensamos en la adaptación de un espacio donde funcionaría más adelante la red Cacharrera. Se pensaron en gadgets y ropa adaptada para personas en silla de ruedas y prototipamos un sistema de vaciado de bolsa de incontinencia para poderla vaciar si te encuentras por la calle porque te has pasado todo el día dando una vuelta. Por otra parte quiero resaltar que en el entorno a la silla sabemos de la importancia que tiene la difusión de estas ideas mediante creación exhaustiva de documentación, de la creación de tutoriales con esquemas, fotos y mapas lo más explicativos posibles para quien quiera pueda replicarlos, mejorarlos y difundirlos para que otras personas a su vez las puedan aprovechar. Para ello difundimos estos tutoriales bajo licencia Creative Commons y hemos empezado a experimentar cómo hacer y difundir nuestros tutoriales a través del blog entornolasilla.wordpress.com Pero para nosotros no solo es importante conocer cómo se hacen los objetos sino conocer la vida que hay detrás de esos objetos. Por eso estamos desarrollando un documental interactivo que colgaremos en internet que permitirá al visitante navegar de manera no lineal como si se tratara de una página web. Los contenidos y las grabaciones son de eventos que ya hemos hecho anteriormente y contendrán entrevistas con personas relevantes del mundo de la diversidad funcional. Hemos pensado que este documental se pueda financiar mediante una campaña de crowdfunding. En definitiva y para que quede claro nosotros necesitamos de apaños que no encontramos en el mercado para no estar pidiendo ayuda siempre a terceras personas. Vivimos en un mundo de diversidad funcional. Todos los cuerpos son como son y hay que repensar el diseño de las ciudades y sus entornos porque el problema son precisamente los entornos no las personas. La diversidad funcional por sí misma no es una tragedia. Nuestros cuerpos son nuestros instrumentos de lucha y visibilización. Queremos huir del modelo médico asistencial para llegar al objetivo de capacidades y no discapacidades y minusvalías. Nada sobre nosotros sin nosotros. La revolución será accesible o no será. Gracias.